Sí, así es. Ya en marzo, si Dios quiere, nos vinieron a visitar el ingeniero de la empresa San Ignacio Loyola, que fue la adjudicataria, donde van a comenzar a hacer, bueno, los movimientos de suelo para ya comenzar con la ruta S260, como se llama, con la intercesión a la ruta 7. Celime, a ver, ¿cómo fueron las gestiones? ¿Cómo fueron las gestiones? Porque esto es algo que se espera toda la vida en Washington y que seguramente otros jefes o intendentes que han pasado habrán gestionado también en su momento. Sí, siempre se fue gestionando durante muchos años, lo que pasa es que, bueno, nunca hubo un proyecto en sí armado. Entonces nosotros en el 2014, 2003, 2014, empezamos a hacer los proyectos con vialidad nacional y, bueno, fueron presentados aquí en la provincia y tanto nación y, bueno, por intermedio de la provincia de Córdoba se logró el año pasado, donde, bueno, nos dieron el asfalto y también me gustaría agradecerle a la gestión del legislador Gutiérrez, al señor, el presidente de vialidad, este, Botero y también en especial al gobernador, ¿no es cierto?, que nos tuvo en cuenta que nuestra localidad también necesita los 5 kilómetros de acceso. Cuando se hicieron algunos anuncios, yo recuerdo que hicieron algunos anuncios en Buenos Aires, también estuvimos en otro lugar con Schiaretti, donde parecía una utopía, ¿no? Es decir, se hacen los anuncios, pasa el tiempo, no se hace más nada. ¿Ustedes tenían esas expectativas o no? No, yo de un principio tenía fe, porque como ellos me dijeron, vos haces el proyecto, siempre se pidió por nota y nunca hubo un proyecto en sí, entonces tenía fe y, bueno, la verdad es que fui mejor un poco pesada en insistir, en ir a Córdoba, pedir reuniones con ellos, hasta que se consiguió y, bueno, cuando me dieron la noticia, no lo podía ni creer. Es decir, ¿esto significa que la obra ya estaría comenzando en el mes de marzo? En el mes de marzo comienzan a limpiar, ¿no es cierto?, lo que es toda la parte de árboles, cañas, que tienen que limpiar todo y me decía el ingeniero que cierran, ¿no es cierto?, la entrada al Washington y van a entrar por el otro acceso. Claro, para poder trabajar tranquilo, digamos, ¿no? Exactamente, y la obra, bueno, más o menos que tarda un año. Ah, perfecto, una obra, digamos, que va a estar ya finiquitada dentro de un año, si todo va bien. ¿Tiene lo que respecta al proyecto en sí, cómo está, dividido con algún cantero, cómo es la obra? No, no, es una ruta, bueno, completa, ¿no es cierto?, todo el acceso, vi que tienen cuatro o cinco alcantarillas, donde están las lagunas, bueno, y son de seis metros, ¿no es cierto?, la ruta de tres metros después de cada costado, donde es este, la, ¿cómo se llama?, la vereda, no sé, del costado. Selime, esto abre un panorama distinto, ¿no?, con muchas expectativas para la localidad, teniendo en cuenta que es una zona agrícola ganadera muy importante. Sí, por eso también se tomó en cuenta, cuando ellos vinieron a ver, ¿no es cierto?, el Estado, la cantidad de camiones que ingresaban a la localidad, por eso, este, bueno, no sé, no me acuerdo en este momento la cantidad, los centímetros que hacen, porque saben la cantidad de camiones que hay en este sector, que se manejan. Y si se les va a permitir salir por así también. Así es, porque tenemos la feria y después la zona ganadera, que viste con haciendo cereal. Si hablamos de mano de obra, ¿usted tiene conocimiento si la empresa trae su propia mano de obra o va a haber mano de obra de la localidad? Al principio, los primeros meses, hasta que ellos limpien todo acá, me dijo que tenían su gente y después sí, estuvieron pidiéndome algunos teléfonos que se han ido anotando y bueno, eso ya lo manejan ellos, viste, pero sí, pienso que le van a dar mano de obra a cada gente. ¿Cuáles son los sueños, digamos, del vecino después de tanta lucha para tener este acceso? Mira, yo con la gente que he hablado, están todos muy contentos, viste, la expectativa y como que nos genera que, bueno, que vamos a seguir saliendo del pueblo adelante. Nosotros podemos tener una fábrica, podemos tener algo, ya viste, porque si no con el camino con Serrucho y los días de inundaciones, se nos complicaba la salida del pueblo.